muy buenas tardes chicos cómo les va bueno la idea es que no sea muy largo el vídeo y que ustedes puedan entender lo que les voy a mostrar lo que les voy a compartir ahora como les dije la clase pasada les iba a hacer un vídeo a donde les iba a mostrar cómo construir un triángulo según la medida de sus ángulos que tenemos que hacer que tenemos que utilizar en este caso lo que tenemos que utilizar es un instrumento como el transportador bien vamos a estudiarlo un poquito el transportador como verán el transportador tiene una escala interior y tiene una escala exterior acá depende para donde apunte el segmento yo voy a saber si medir con la escala interior que tiene 0 10 20 30 40 50 hasta 180 o la la escala exterior que tiene de 0 10 20 30 40 50 60 hasta 180 también si bien acá que me está pidiendo que yo construya un triángulo obtusángulo que en uno de sus ángulos tenga la medida de 120 grados recordemos que los obtusángulos son los que se comprenden entre 90 y 180 grados acá estoy midiendo con la escala exterior porque tranquilamente puedo decir 90 y 180 grados y si lo que se comprenden entre 90 y 180 grados ahora que vamos a hacer presten atención yo tengo que construir un triángulo obtusángulo que en uno de sus ángulos tenga 120 grados entonces yo acá trazo del centro trazo del centro del transportador hacia la derecha fíjense que este segmento está apuntando hacia el 0 de la escala interior por lo tanto voy a medir con la escala interior es depende hacia donde apunte el segmento con qué escala voy a medir si yo corro el transportador para acá este segmento está apuntando hacia el 0 de la escala exterior entonces si yo coloco el transportador en el centro acá y que la punta de este segmento apunte hacia este 0 yo voy a medir con la escala exterior pero no yo quiero medir con la escala interior en este caso entonces coloco el centro acá este segmento mirando hacia el 0 de la escala interior y como dice acá tengo que construir un triángulo con un ángulo de 120 entonces acá cuento 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 y miren acá llegó al 120 y trazo una línea un punto bien saco un poquito el transportador y voy a agarrar una regla tomo una regla y trazo el punto donde marqué con el vértice del segmento a donde había comenzado entonces acá yo estoy formando un ángulo de 120 grados como formó el triángulo fácil 1 estos dos vértices que me quedan acá y ahí se forma el triángulo con uno de sus ángulos que mide 120 grados si perfecto ahora una característica de los triángulos que si yo sumo todos los ángulos interiores me tiene que dar 180 grados como me doy cuenta de eso midiendo con el transportador cuánto justamente mide cada ángulo de este triángulo acá yo tengo un ángulo que es el que acabo de construir que tiene 120 grados ahora miren yo coloco acá el transportador en el centro para medir este ángulo de acá para medir este ángulo de acá coloco el transportador en el centro y fíjense que el segmento sale disparado hacia la izquierda apuntando al cero de la escala exterior entonces yo que hago acá mido tiene 0, 10, 20, 30, 40 grados tiene este ángulo de acá entonces ya tengo 120 tengo que sumarle 40 y vamos a ver cuánto mide este ángulo de acá yo coloco el centro en uno de los vértices el centro del transportador en uno de los vértices y fíjense que me sale disparado el segmento para este lado, para el lado derecho o sea apuntando al cero de la escala interior entonces tengo que medir con la escala interior 0, 10, 20 entonces este ángulo mide 20 grados sumo acá 120 más 40 160 más 20 son 180 a ver lo voy a hacer acá 120 más 40 más 20 me da 180 grados esa es la característica que tienen los triángulos si medimos si sumamos la medida de todos los ángulos interiores me tiene que dar 180 grados ¿sí? entonces de esta manera podemos construir un triángulo según la medida de sus ángulos con un instrumento que es el transportador con un instrumento que es 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 Gracias.